En Colombia hay una especie de loro que se ha vuelto un misterio, una pequeña cotorra que desaparece de la vista de los ornitólogos. Es el lorito del Sinú. Entre los años 2004 y 2006 se realizaron expediciones en el Alto Sinú, un lugar de enorme riqueza de biodiversidad en Colombia, con el fin de encontrar a esta pequeña cotorra que, sin embargo, no dio resultado. Desde entonces la especie se considera perdida y se encuentra categorizada según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como en peligro crítico. En la década anterior se estimó que la pérdida de su hábitat pasó del 36% al 92%. Por este motivo, Loro Parque Fundación lleva a cabo un proyecto de conservación junto con la Sociedad Ornitológica de Colombia para localizar a este animal y hacer un análisis más certero de su distribución y también de su grado de amenaza. Se está haciendo una búsqueda exhaustiva basada en métodos científicos y con el apoyo de las poblaciones locales que también están participando. Los puntos de observación y recorridos se seleccionan priorizando los sitios y árboles frecuentados por citácidos reconocidos por los guías locales y otros miembros de la comunidad. En cada salida se caracteriza la bifauna por medio de observaciones, cantos y evidencias indirectas. Otra de las herramientas consiste en hacer registro sonoro de la fauna a través de avanzados dispositivos acústicos que analizan la voz de las aves hasta detectar la especie que se trata de localizar. El lorito del Sinú, también conocido como cotorra subandina, está con una población estimada de menos de 50 ejemplares en la naturaleza. Su situación es de críticamente amenazada y al borde de la extinción, sin que existan registros oficiales desde 1949. Es una de las especies perdidas más buscadas en el mundo y Loro Parque Fundación apuesta decididamente por su localización, para entender sus comportamientos, definir su hábitat y aplicar las medidas de conservación oportunas en base a la amplia experiencia desarrollada con especies similares. También se desarrollan entrevistas a los residentes de las localidades visitadas, con el fin de documentar el conocimiento que tienen sobre el lorito del Sinú y otros loros que están presentes en el área de estudio. Los registros han sido numerosos e incluso se han detectado especies inesperadas, como el primer nido oficial en Colombia para un águila crestada o especies de citácidas poco conocidas y observadas en esa zona del país. Esta es otra evidencia más de que protegiendo a un tipo de loros se protegen los ecosistemas y a muchas otras especies de los lugares donde habitan.